Música Cuando ella me dijo que no me quería por un dolor de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, entregarme la vida para darme valor Sentado en la mesa, ahora no te quiero, no me quitaré a verme llorar Me dijo no llores, buscarme la vida, entregarme la vida, entregarme la vida Música Le puse mi mano, y yo mi futuro, porque no vive sin ti Deja esa tristeza, y no eres seguro, y si tu mano serás muy feliz Música Tome más de vida y grite de alegría, venimos a estarla queriendo la más Música 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 Música